Música No me besa, me muerde la boca, me araña la espalda Y cuando me toca me mata, me rompe esta chica, esta loca Su amor me provoca, gara gara gata Esta gata me enoja bastante, me gusta su amiga, no tiene amante Mirada celosa como a Pedro Infante, te encha, vete al baño, apete a Charles Pero ojalá su amiga, otra y otra vez, solo quiero hablar, que tanto jodez Mira, aquí tengo un llero, te llevo Música 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 Música